lo que pasó anoche, se tiraron tantos tiros, pero van a tirar todos hoy, decía yo, se van a acabar, eso es un recurso. No, no, van a tener que ir a buscar. Entonces, óigame, frente al Centro Médico Materno Infantil del Nordeste, una goma incendiada, usted sabe, amigo televidente que nos está viendo, lo que significa eso frente a un centro médico, que lo más que hay son personas enfermas. Un centro médico grande. Que a usted, a mí, a todo lo que nos está viendo, Que hay mucha gente increíble. Usted no sabe en el momento que usted se va a ver la necesidad de tener que acudir a ese centro médico, a ese o a cualquier otro que se haga ese tipo de acciones. Es un acto criminal, y lo saben los organizadores de la huelga, de esta y de todas las demás. O sea, oye, pero es que no hay conciencia. Incendiar una goma frente a una casa, eso es algo fuera de serie, pero frente a un centro médico todavía es peor, porque a la calle son personas enfermas. Mira, personas ingresadas, personas que están cuidando a los que están enfermos, personas que están en emergencia malo, llena, una emergencia llena que siempre está en el materno. Y usted tener esa conciencia, ese acto balbárico de quemar neumáticos frente a un centro médico. Cuidado si es una persona que tiene algo en contra del centro médico o algo así, vamos a poner. Yo no puedo pensar que fue revolucionario, gente que piensa en la sociedad, líderes comunitarios, que se supone que son todo eso, en un centro médico. Entonces quiere decir que estos son un heguero de vándalos que están haciendo ese tipo de cosas. Entonces usted dirá, o dirían los dirigentes principales, esos son infiltrados. Ah, ah, sí. Pero esos infiltrados, tiene usted la culpa de eso, de controlar eso. ¿Entiende? Porque eso es lo que afecta. Si estoy manillando un juego y yo permito que le den un bolazo al bateador, porque yo quiero que lo golpeen. ¿Quién es el culpable? El piche, soy yo, que soy el que estoy dirigiendo el juego. Entonces, esas son acciones imperdonables, porque usted no se imagina lo que puede causar esa situación frente a un centro médico. Eso no tiene... Entonces, mira, ahí aparecen los botellazos. Ahí comienzan a regar basura. Miren, se ven frente al centro, ahora mismo eso está lleno de basura, ¿sí? Lleno de basura. Lo hizo la policía. Lo hicimos nosotros para apoyar la huelga. ¿Cómo usted quiere que ese tipo de acciones sean apoyadas? Entonces usted quiere que yo diga, mi amigo Monegro, y paciente del centro. Eso es lo grande. Te lo digo a ti, porque tú eres el que ha hecho el llamado a huelga. Y han hecho el llamado. Oye. No, para que él pueda ser portavoz. Contrale. Así no podemos apoyarlo. Y estamos diciendo, hice yo la observación para que no se vea pensar. No, que estoy doliendo. Estamos hablando del centro de la Torna Infantil, que está en la calle Salcedo, esquina Padre Brea, en el centro de la ciudad. Si no me la queman en la Padre Brea, me la queman en la... ¿Cómo es la siguiente? ¿La venta de rayo eléctrico? El amigo de nosotros. Sí, el amigo Hanley. Hanley. Bueno, ¿cómo me llamas a la calle, a Melvin? Antes de la Padre Brea. ¿La duveje? No, no. Ay, Dios. Gapare Hernández. Gapare Hernández. Si no me la queman ahí, me la queman en la Padre... ¿Qué es lo que está pasando? No es ahí. Eso es respeta. Eso es respeta. Mire, somos nosotros. Pero puede ser los valles. Claro. Es el siglo XXI. Puede ser la catedral, señores. Es un centro médico. La catedral. O sea, hay áreas, señores, que no... Oye, hay que respetarlo. Que el sentido común debe decirte que usted tiene que ser... Increíble. Pero a eso está la gobernación, para eso está frente a la policía, para eso están los diputados, para eso están los senadores, para eso está el síndico. Quémenla ahí, porque ustedes saben a dónde viven cada uno de ellos. Quémenla ahí, porque son ellos los representantes del gobierno aquí en este país. Y les sale más económico, ¿sabe por qué? Quémenla ahí. Porque si la queman aquí, ahí está el ayuntamiento y la gobernación. Ahí están las dos instituciones. Exactamente, les sale dos por uno. Les sale más barato. Les sale dos por uno. Pero, señores... O sea, con eso no le estamos mandando a... No, pero que eso es la gente que... Oye, si van a elegir un lugar para hacerlo, el más correcto debe ser eso. Sí, a la fortaleza, porque van a elegir. Porque eso sí va a llamar la atención, la atención de las autoridades que son corresponsables... Sí, de lo que usted está pidiendo. ...de las cosas que no se han hecho por lo que está haciendo la huelga. Claro, pero un centro médico, una catedral, una iglesia... Oye, es que no... Se llora ante la presencia... Oye, yo no sé dónde está el civismo, el socialismo, el comunismo, no sé dónde está. Pero usted quemar un neumático en un centro médico, hacerle soldes frente a un centro médico, eso es no tener conciencia de nada. Pero, independiente de eso... Lo apoyamos también. Y pedimos que si el movimiento volgario, que inició hoy a las 6 de la mañana, se está llevando a cabo, que sea con la... Que no vuelvan a quemar como haya frente. Que pase tranquilo, correcto. Nosotros vamos a hacer en unos momentos contacto con el equipo de prensa de este grupo. Telenor que está en la calle. Y vi, y vi ya en el centro médico, en el de nosotros también, oye, policía cuidando los centros médicos, afuera, en la esquina, porque para eso... ¿Ustedes creen que...? Sí, porque el... que conste que el general... Entonces yo le voy a decir, ¿por qué botan a esa policía? ¿Provocando o no provocando esta cuidad? Ya tuvieron que ponerlo. Claro, claro. El general dijo que va a garantizar la seguridad de la ciudadanía por encima de lo que sea. Y muestra de eso, es como dice Sergio, que ya frente al centro médico, o frente a los centros médicos... Ya, porque vecinos respetan eso. Claro, hay que colocar seguridad, sobre todo con la policía, para evitar... Señores, en el centro ni vendemos ningún tipo de artículo ni nada de eso, ni fabricamos, ni nada. Nosotros que vemos enfermos... Además, acústame, además, hacer la observación... Y el enfermo no pide que se enfermasen, no. Estamos hablando, lo digo con toda... con conocimiento de causa del primer centro médico humanizado de toda la región. Pero que son pacientes nosotros. Que no se tiene, claro, no se tiene... el centro médico materno no tiene absolutamente nada en contra, ni de la huelga, ni de... No. Lo que está en contra es de que ese tipo de acciones se hagan frente a la clínica. De la... del materno y de otras, cualquier clínica que sea. Cualquier clínica, porque también en los valles hay pacientes, en el siglo XXI no hay pacientes. Porque usted no sabe en cualquier... en el momento que usted va a necesitar del centro médico y de los médicos que laboran en esa clínica. Y déjeme decirle que nuestros pacientes, la gran mayoría, por eso somos el centro más humanizado, porque son nuestros pacientes que van de clase baja a clase media. Ese es el paciente que nosotros más dominamos. O sea que el que usted le está quemando una goma, desbaratándole los pulmones, agravando su afección, su afección, su enfermedad, es del pueblo igual que usted. Así es. Miren, vamos a una brevísima pausa porque a regreso yo quiero compartir con usted que hablemos un poquito de los tucanos que vienen por aquí. Ay, 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 ay. Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, que es miércoles 7 de agosto del año 2019. Vamos a hacer en este momento, pues, contacto con Vladimir Paula, quien es parte del equipo de prensa de este grupo Telenor, quien se encuentra en las calles de aquí de San Francisco de Macorís para nosotros mostrarle cuál es el ambiente que reina a esta hora del día ante este llamado a huelga por 24 horas que hacen diversas organizaciones populares aquí en San Francisco de Macorís. Así que conectamos con Vladimir Paula. Adelante, Vladimir. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos inmediatamente este contacto en contacto diario. En estos momentos nos encontramos en la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís, intersección Salomé-Ureña con Rivas, donde, como ustedes pueden observar, cómo luce en la mañana de hoy, siendo exactamente las 8 y 50 de esta mañana, la Avenida Libertad, en comparación con otros días, luce despejada. Algunos motoristas se desplazan, algunos vehículos que han estado circulando, pero en su totalidad, prácticamente, el comercio ha cerrado sus puertas en esta mañana. Tal y como observamos los portones de los centros comerciales, de las farmacias, de los supermercados, de las mueblerías, de los picapollos de esta Avenida Libertad, de los respuestos para motocicleta, están cerradas sus puertas en esta mañana, atendiendo, acogiendo el llamado de 24 horas de paralización de labores en San Francisco de Macorís, por parte del movimiento social y popular en esta ciudad. Policías, tropas mixtas, miembros SWAT, del cuerpo élite SWAT, están en San Francisco de Macorís y se desplazan por esta vía. Miembros del Ejército Nacional también se encuentran apostados en las esquinas. Hemos escuchado algunas detonaciones. Bueno, en este momento escuchamos una detonación. Vamos a ver, porque a pesar de que hasta el momento, en comparación, repito, con otros movimientos huelgarios aquí en San Francisco de Macorís, hasta el momento luce en calma. Aunque, como les decía, en algunas ocasiones hemos escuchado algunas detonaciones, principalmente en la parte norte de esta ciudad. Pero en comparación con otros años, observábamos las vías obstruidas, neumáticos, en algunas de las intersecciones, basura en las calles y en el día de hoy es totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Así que, en vivo, en estos momentos, estamos para Contacto Diario y justamente estamos próximos al departamento o destacamento de la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís, donde hace un momentito el cuerpo élite, conocido como SWAT, acaban de llegar, todos los agentes entraron al cuartel y es lo que se vive hasta el momento aquí en San Francisco de Macorís. Repito, el comercio en su totalidad prácticamente ha cerrado sus puertas. Algún flujo de vehículos muy, muy limitado. Algunos motoristas más, algunos vehículos que transportan alimentos y otros se mantienen activos, pero es muy reducida el flujo ya de personas en esta Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Cobertura total para Telenor y para Contacto Diario, desde la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Víctor, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Bueno, gracias Vladimir Paula por ese extraordinario reportaje para todo el público de Contacto Diario y que ya el mundo puede ver, se enteró de cuál es la situación que a esta hora del día se está dando aquí en San Francisco de Macorís. Fíjate serio que nosotros hablábamos del temor de esas acciones que se produjeron en la noche de ayer con quemadera de neumáticos, de muchos disparos. Pues esos son los resultados que estamos viendo. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que el comercio, el mundo comercial emitió un documento, un comunicado donde ellos respetaban el derecho a huelga, pero decían que el comercio iba a abrir sus puertas, que el que quisiera abrir la podía... Aquí el derecho, el derecho, el respeto a la huelga es el terror desde abril. Sin embargo, podemos ver, después de ese reportaje importante que nos hace Vladimir Paula, como en una zona donde a esta hora es un movimiento estadounidense que hay, que es la zona del mercado, en la avenida Libertad, de esquina Castillo y Salomón Uriñez por ahí, pues vemos nosotros que en comparación con otros días, como muy bien señala Vladimir, pues prácticamente es nula la actividad comercial. El sistema de terror que han montado los movimientos populares, con base a este preámbulo de la huelga, es que fíjate bien, yo tengo pacientes de Nagua, que ayer llamaron, doctor, yo no voy para allá porque acuérdense que allá hay huelga y el día anterior allá se hacen un precalentamiento el día anterior. O sea, para que ustedes vean que el montaje del terror es... Señores, ¿saben lo bonito? Cuando hacen dos o tres huelgas, el mismo comercio se puso en las manos, nosotros vamos, apoyamos el movimiento huelgario, cerramos nuestros comercios, ¿te acuerdas? Y esa misma semana hubo muertos, hubo heridos y hubo... Lo penoso de esto, se lo vamos a saludar al director de la página Telenor.com, que siempre viene a dar su vueltecita, así, Génesis, así, un saludo para usted, gracias por esa ardua labor que está haciendo... Correcto, o sea, en vivo por Facebook, Facebook de Telenor. Así es, ministro. Eso es lo que yo pienso. Correcto. Usted decía, serio, que lo más penoso de esta situación es que a las seis de la tarde de hoy, a las seis de la mañana de mañana, se comienzan a hacer las evaluaciones de los resultados de este movimiento huelgario, ¿y cuáles van a ser? ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer de este movimiento huelgario? Millones de pesos que se perdieron porque tenemos un comercio cerrado, nulo, un país y sobre todo un pueblo que podemos decir que se está decacarando, se está yendo a pedazos, por la misma condición, por la misma época que estamos viviendo, porque nuestros políticos están en campaña, están en otra cosa. Este es un movimiento que va a pasar desapercibido. Oye, yo siempre voy de nuevo a reiterar lo que pienso, y se puede hacer. Ustedes saben que tenemos 20 años haciendo lo mismo y no estamos logrando nada. Y hacer entender al pueblo, a ustedes como son líderes en su comunidad, es hacerle entender a eso que... Señores, miren, esto está demostrado. La clase media y la clase alta se va para Rizor el día de las elecciones. Se va a andar, se hace cualquier otra actividad. El que vota, el 90% de que vota en este país, es ese mismo individuo que está en su barrio, al lado suyo, es el que se levanta a las 3 de la mañana y que hace una fila para votar. Ahí es que hay que trabajar. Ahí es que hay que elegir. Y sean ustedes parte de la elección. Si ustedes tienen esa facultad de luchar por el pueblo y de luchar... Yo estoy de acuerdo que son ustedes los elegibles. Esa es la única oportunidad... Yo sea, oye, es la única oportunidad que tenemos, elegirlo a ustedes. De penalizar. De penalizar. Si queremos penalizar el flaco trabajo que han hecho los que tenemos, entonces tenemos la oportunidad de penalizarlo. Vamos a elegirlo a ellos. Ahora. Entonces tú dirás... Ah, pero... Fíjate como decía, decía un dirigente en el día de ayer... Pero una cosa de conciencia, una cosa de terror. Oye, lo que decía un dirigente popular en el día de ayer, tenemos que trabajar para sacar el PLD del gobierno, para sacar este país de la situación en que está. Entonces yo le pregunto a usted como dirigente popular. Oye, dirigente popular quiere decir que el tipo tiene en su mano todo lo que lo sigue. Son el barrio, son la esquina, son todo el mundo. Yo le digo, es cierto lo que usted dice, es cierto. Ahora bien, entonces, denos opciones. Uno del movimiento popular, ¿cuál? Es el mejor, es el mejor, es el que elegí, es ese. ¿Entiendes? Porque se conoce el problema, las entrañas del problema y todo eso, y convive con el que tiene el problema. Entonces, ¿por qué no es elegido? Es que yo no entiendo, todavía yo no entiendo por qué no es elegido. Porque déjeme decirle, una persona que usted, una gente que lo sigue a usted, que tiene conciencia, que a usted le ha creado la conciencia y la necesidad de cambio, va a votar por usted. Hay cosas serias. Por ejemplo, mire un ejemplo. En el día de ayer, se dio a conocer, y van a hacer un acto, se fusionaron, se van a fusionar, alianza país y opción democrática. Y decía ayer Guillermo Moreno, que ellos se van a convertir en la tercera fuerza política de la nación. ¿Usted sabe con qué porcentaje de aceptación tienen? Tienen en el eje. Tienen. Menos de siete. En la opción democrática, según ellos, opción democrática es menos de siete. Opción democrática, uno punto y pico, y alianza país dos puntos y pico. Yo creo que van a tratar de luchar, de no desaparecer como partido. Van a llegar casi a cuatro puntos van a llegar, porcentaje. Usted mantiene lo que estamos diciendo, se van a convertir en la tercera fuerza política, y eso lo van ellos a celebrar. Entonces, eso que dice Sergio, no será eso. Vamos a fusionarnos para poder mantener el reconocimiento y así no desaparecemos como partido político. Yo creo que los dirigentes comunitarios, los dirigentes barriales, deben ser, deben ser, personas que crean, que lleven la conciencia a esas personas que los siguen, para ser elegidos. Ustedes son los que tienen el derecho. Pero el problema es que hemos tenido la oportunidad de ver gente de movimientos populares, que después se pasan a un, que cuando tienen el nombre, entonces van como candidatos de un partido tradicional. Yo no entiendo, mira, se pasan 20 años haciendo huelga y peleando por la voto opresora, y después cuando van, quieren un cargo, o quieren ir a representar a ese pueblo que lo tienen, que lo quieren, ¿verdad? Se van por un partido tradicional, se van por un partido, se van por el PRM, se van por el PRM. Por el partido del sistema. Por el partido del sistema. Y lo que son, lo que han tenido, lo que han sido elegidos, se montan en el sistema, entonces. Entonces, tenemos grupo ahí, Fidel Santana, un grupito, ¿verdad? Claro. Si ese liderazgo... Que oye, que el único que ha subido ahí, que yo, bueno, es una persona que no tiene necesidad que... El único diputado que usted puede echarse a un lado cuando él va a pasar y levantarle, y ponerle quizá algo para que no tropiece, se llama Fidelio de Prader. Fidelio de Prader, ni coge el cojalito, ni coge... ¿Cómo es? ¿Cómo me llama eso? Madelito. Nada de eso. Ni exoneraciones, ni nada. Pero, lamentablemente... Entonces usted, criticando el sistema, y se beneficia de todo eso. Lamentablemente, una sola golondrina no levanta temporal, decía... Pero un ejemplo. Decían en el campo, así que... Hay muchos padres, pero yo me llevo del mío. Así es. Es una sola persona. Vamos a otra pausa, y al regreso venimos a Melvin con los titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy. No le cambien, que en breve regresamos.